Sí, una más jovencita. Ahí, Karen, allá, allá, allá. Ya, tráela, eso. Y una persona un poquitito mayor. Venga usted, señorita, acá, por favor. La señora, la señora. La señora. Ahí está. Oye, qué buena pareja. A ver qué... Muy bien, muy bien. El público, ¿ah? Vamos, todo. Dale, Nico. Dale. Un abrazo para el público. Y, dale. Vamos, música, maestro. No. Oye, que baile de nuevo. Baila de nuevo. Baila de nuevo. Baila de nuevo. Miren, el público, ¿ah? Vale, un increíble público. Música, maestro. Eh. Oye, un momentito. Karen, aquí... Muchas gracias. Oye, qué rico baila. Señora, perdón. Pero bueno. Pero... Señora, perdón, pero... Para... Oye, pero si ella quiere... Si ella quiere... Señora, venga. Si ella quiere... Pero no tango. Algo lento. Vamos, señora. No, no. Algo lento. Algo lento, lento. Tango. Ah. Tenga cuidado con las señoras. Vals. Oh, my God. Vals, otang. Eh... Abuelita. Abuelita. A ver, espera, espera. A ver, espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!